hola que tal un gran saludo y me respeto para todos cumplimos con nuestro proyecto del sistema de facturación creado en excel con SQLite como base de datos en el vídeo anterior trabajamos con la creación de la tabla para el tema de las configuraciones enfocado en el tema del impuesto listo aquí tenemos el campo impuesto si lo revisamos vemos que esta tabla muestra como el valor número 16 el cual por cierto ya se está utilizando como consulta en el formulario de ventas y compras porque vamos a verlo cuando yo muestre el formulario vemos que el impuesto está integrado en nuestro formulario y forma parte de lo que sería el cálculo de los totales para que estos sean utilizados en nuestra base de datos por cierto que cuando se registra deben mandar esa información que por cierto tenemos que revisar si este valor se está enviando a la tabla porque si no es así entonces estaremos cometiendo una falla digo esto porque cuando nosotros procesamos una compra o venta se manda la información del impuesto pero yo no recuerdo haberlo hecho verdad por acá vamos a colocar impuesto aquí está el impuesto pero es impuesto hasta aquí pienso que estoy colocando a un 12 pero debe ser siempre el valor que tiene la etiqueta lbl impuesto ok entonces aprovechando este vídeo vamos a copiarlo y nos dirigimos a el procedimiento procesar declaramos la variable aunque ya está lista y esta variable vamos a colocarle el valor que contiene la etiqueta mi punto caption pero como ya indique tiene que ser el valor vamos a utilizar la función val para que solamente tome el valor y omita lo que sería el símbolo porcentual haremos una prueba que bueno que ahora que estoy haciendo este vídeo me percate de esta novedad no voy a seguir cuando se registre una compra o una venta no se considere aquí tenemos 16% pero el impuesto va a tomar el valor de la etiqueta aquí me dice 16 con el símbolo porcentual 16% pero yo necesito el valor es decir 16 y aquí lo vemos 16 perfecto entonces está funcionando continuamos con el resto se registra sin novedad continuamos con el proceso del abono y si de imprimir o no y listo veamos revisemos hemos hecho una factura de venta vamos a la factura de venta en la tabla ventas la factura venta principal busquemos el último registro y aquí está 16% excelente ya con esto estamos confirmando que estamos utilizando la información que proviene del formulario que esta a su vez muestra el impuesto en función a la consulta que hemos preparado bien continuamos vamos a guardar para que no se nos pase esta parte y vamos a trabajar con el tema de el nuevo formulario para hacer la configuración del impuesto y por qué no trabajar también con el tema de los documentos dado que esto aún no ha sido contemplado lo vamos a utilizar aprovechando este formulario este formulario tendrá una o dos pestañas es decir que para ello vamos a utilizar un control multi page mantengo la selección en left que sea cero la posición left y la posición top que sea también cero listo y vamos a colocar un multi page lo colocamos por acá luego modificamos las dimensiones un botón una etiqueta y un test box esta etiqueta dirá como se llama impuesto el test box tendrá como nombre el objeto impuesto txt impuesto con un borde y este botón btm editar impuesto que es un nombre lo más descriptivo posible porque su función única será editar el impuesto editar impuesto ahora bien regresamos por acá vamos a hacer que cuando se muestre formulario en pantalla tenga ya en este test box el impuesto y luego cuando yo pulso en el botón se edite si nosotros modificamos el impuesto listo porque es posible que en el futuro se tenga que modificar esta información y estoy colocando esto dentro del multi page para la primera página porque en la segunda repito vamos a trabajar con el tema de los documentos igual se va a mostrar por medio de una consulta todos los documentos que ya tenemos es decir factores ventas compras ajuste inventario por concepto de entrada y salida listo para también hacer una selección y modificación de estos documentos estamos hablando del número del documento bien vamos a colocar esto por acá si es posible lo movemos un poco más hacia la derecha de la pantalla y aquí vamos a mostrar con la consulta que ya tenemos en el formulario de ventas esta sería la consulta vamos a mostrar también el impuesto accedemos al evento que el formulario buscamos el evento inicialize pegamos el procedimiento e invocamos a este procedimiento en el evento inicialize lo estamos pegando justo aquí y quitamos esto guardamos los cambios queremos que éste se coloque en la etiqueta no en la etiqueta disculpen en el testbox punto txt impuesto punto text que es igual a la única el único campo que tenemos de la consulta listo bueno no queremos ese porcentaje justo allí podemos colocar más bien una etiqueta aparte ya estamos entendiendo que esto representa el porcentaje lo podemos colocar aquí símbolo porcentual y listo muy bien ahora yo necesito llamar a este formulario este formulario a detenemos por acá lo llamaremos fm y un bajo configuración volamos cambios y copiamos este botón lo pegamos volamos por acá este botón tendrá como nombre fmd fmd configuraciones listo igual también sirva para editar editar listo editar como se llamó le pusimos configuraciones ok entonces vamos a usar ese nombre y lo vamos a colocar en el evento clic para llamarlo control z with end with recuerden que tenemos una etiqueta llamada encabezado que podemos colocarle el nombre configurar el sistema y luego punto show ok para que se muestre en pantalla listo aquí está configurar sistema y sus dos pestañas y vemos que claramente se ejecuta la consulta mostrando el porcentaje que sería el impuesto al valor agregado listo ahora tal como hacemos con el resto vamos a trabajar con el tema de donde tenemos el formulario general el tema de el procedimiento donde está registrar esto sería evitar llamaremos a este procedimiento por acá utilizaremos esto como es una única función no es necesario que se encierre en una transacción veamos por acá lo pegamos por acá y que haremos editar ahí está faltó la función como tal tengo esta función editar y funciones editar no mejor vamos a hacerlo directamente desde nuestro formulario veamos que tenemos por acá si revisamos en la tabla de configuraciones tenemos solamente el impuesto un único campo así que vamos a hacer lo siguiente función fc-editar impuesto y esta función hará lo siguiente update tv configuraciones set impuesto será igual a mi punto txt impuesto punto text listo o pongamos punto value y a continuación y a continuación aunque esto se puede colocar con un parámetro x impuesto as impuesto as impuesto as x impuesto para que cuando yo invoque a esta función fc-editar fc-editar editar editar y un bajo impuesto impuesto apertura apertura me pida el valor y yo coloque mi punto txt impuesto punto value listo esto sería todo yo luego simplemente tendría que colocarlo en el botón editar la llamada a esta a este procedimiento que por cierto a ver tenemos esto si editar aquí podemos colocar las validaciones de campo para evitar tanto errores este sería nuestro procedimiento para invocar a la función todo con la intención de separar el tema de las validaciones de campo dado que queremos validar que no esté vacío y que no sea igual a cero pero eso se puede colocar después lo importante sería colocar esto tenemos por acá también una variable o dos variables ese x y x mensaje la cual podemos utilizar también por acá la primera es para que de acuerdo al estado si el resultado es true entonces en función a ese valor true pueda mostrar un mensaje diciéndome que ya se ejecutó la acción de forma satisfactoria en caso contrario no se hizo nada veamos inicia con su valor false invocamos al procedimiento este a su vez a la función si todo se ejecutó satisfactoriamente pasa la variable a true y luego vamos a validar if sx es igual a true entonces muestro mensaje que diga impuesto impuesto editado satisfactoriamente bb information impuesto impuesto ahora si la variable es sx igual a false entonces msbox que es en función a la variable mensaje error esta captura el error en el try caps por así decirlo bb critical punto error guardamos cambios y veamos que tal funciona coloco aquí f8 veamos que sucede todos se ejecutó satisfactoriamente listo luego de hacer la edición deberíamos luego validar si esos cambios se efectuaron en la base de datos yo voy a hacer una nueva prueba una vez más regreso muestro el formulario que sea 12 corremos el código cierro el formulario lo llamo otra vez y aquí está efectivamente el cambio ha sido realizado de forma satisfactoria porque estoy mostrando el formulario y este a su vez con la consulta muestra los cambios que se hicieron en la base de datos si yo luego una vez más hago la edición cierro el formulario abro una vez más el formulario veo que muestra 16 una vez más mostrando que si se ha efectuado los cambios excelente ya con esto estamos viendo que funciona así que vamos a continuar en el próximo vídeo con más avance de este proyecto mi respeto para todos hasta entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver